Cierre bien los ojitos que pertenece al elemento juego que es la papaya de la sierra vamos a limpiarle, niña, sus energías negativas vamos a armonizar todo su cuerpo para que esté muy bien y necesito ver su energía para ver cuánto tengo que retirar de su energía muy bien está un poco nerviosa pero lo vamos a retirar todo eso bien bien en este momento vamos a limpiar con las hierbitas traídas desde la pachamá unas hierbitas que sueltan muy bellos olores para retirar nuestras energías negativas nuestro estrés para armonizar todo el cuerpo todo el sistema psicológico físico y espiritual las hierbitas son muy buenas porque ellas ayudan con sus bellos olores a retirar todas esas cargas de energía negativa los pensamientos las penas ayudan también a armonizar la pesadez de nuestro sistema nervioso son y bueno me Esa es mi pachamamita, retirando la energía negativa, retirando todo el estrés, retirando el sufrimiento, retirando todas las cosas malas. Muy bien. Esto es, gracias mi pachamamita, gracias Aipamamita, gracias por armonizar mi vida, gracias por ofrecerme la fragancia suave. Ahora vamos a limpiar con los ajís que también vienen traídos desde la madre tierra. Vamos a limpiar nuestra cabecita, retirar todo el pensamiento de negativismo, armonizar nuestro cerebro, sentir paz. El ajicito viene como un elemento fuego, por su sabor, por su color, que pertenece al elemento fuego. Entonces, por lo tanto, esta limpia tiene una capacidad de relajar, de retirar. Al ser de elemento fuego, tiene la capacidad de quemar, transmutar nuestros malos pensamientos, nuestra falta de sueño, relajar nuestra mente, retirar toda esa pesadez que llevamos en el cerebro. A ver si lo hacemos así, las manitos, la una nomás. Muy bien, así, esto es. Aquí retiramos todas las cosas negativas, para que nuestras manos sean siempre útiles en el trabajo, en dar para recibir. Muy bien, le sentamos, manito. Ya que con las manitos, elaboramos muchas cosas bellas, cosas hermosas. Muy bien, pero también a veces atrapamos cosas negativas, a veces por nuestras manos ingresan muchas cosas malas. Pero ahora lo vamos a retirar y armonizar este bello lugar de nuestro cuerpo. Limpiamos también nuestro corazoncito. Aquí limpiamos las viejas penas, resentimientos. Falta de perdón, angustia, y armonizamos todo este lugar. Aquí en esta zona limpiamos todos los fluidos de nuestro cuerpo. Nuestro estómago, nuestro estómago. Aquí es donde a veces se asienta el nerviosismo, el miedo. Retiramos todo eso. Armonizamos para tener fuerza, paz, tranquilidad. Y nuestras caderas para tener un buen equilibrio económico, social, familiar. Porque esta es la zona de los fluidos de nuestro clan o tribu. Ahora vamos a dar una limpia con un bello fruto que se llama Síglalo, conocido por nuestros ancestros, que hoy en día se dice que es la papaya de la sierra. Este fruto es muy bueno. Elimina un bonito aroma. Si lo olen más, es un rico aroma. Y nos puede ofrecer muchas propiedades sanadoras. Con este fruto armonizamos porque además de limpiar, se huele muy rico. Se huele muy rico. Muy bien. Levantamos la manito. Otro manito. Se siente mucha paz. Se siente mucha armonía. Los caricios de las frutas son muy bellas porque nos dan paz, nos dan calma. Armonizan todo nuestro sistema psicológico, físico y espiritual. No, 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 no. bien estamos del mentoncito para limpiar estas zonas de la comunicación aquí retiramos muchas cosas que a veces nos quedamos atorándonos para hablar con la verdad para hacer muy bien como se trata de una fruta de un suave olor y dulce lo podemos tocar la carita y embellecer no solo físicamente sino espiritualmente se ve que para embellecer esta zona es muy linda gracias Pachamamita, gracias Aipamamita, gracias por todos tus frutos, por todos tus elementos bien, ahora vamos a armonizar toda nuestra energía con este bello sonido de esta cacerola de cobre muy bien gracias 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 bello sonido que nos ayuda a conectar con el alma gracias gracias purificador y limpiamos toda nuestra energía un sonido muy relajante lo cual nos ayuda a soltar todo nuestro estrés y paciencia y ahora pues ahora vamos a dar un rico masaje para soltar toda nuestra energía negativa y sentir muy relajada muy bien que haya paz tranquilidad armonía mucha ternura muy bien que haya mucha luz muy bien quitamos todo ese estrés todo ese sonido negativo que a veces está en nuestro cerebro son el seno mes muy bien estos toquecitos nos ayudan a relajar a armonizar y a embellecer nuestro cuerpo espiritual aquí soltamos todos nuestros miedos todas nuestras angustias esas que no nos dejan a veces dormir no nos dejan concentrar en el trabajo o en el estudio aquí soltamos todos esos atoramientos que llevamos más o en el estudio el trabajo o en el estudio que nos dejan a hacer en el estudio muy bien en el estudio y ahora vamos a hacer lo mismo y ya luego tenemos el estudio y vamos a apreciar un sonido esto es para soltar todo nuestro sistema nervioso que está encogido levantamos la mano la una manito primero otra manito muy bien por debajo la una manito muy bien otra manito muy bien ahora levante las dos manitos dejas entre deditos que apreciamos otro sonidito para estirar los nervios en la espalda muy bien respiramos sobre inhalamos y exhalamos ¿cómo se siente? bien ¿se armonizó? sí, mucho qué bueno gracias 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 Gracias. 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 Gracias.